Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Unas putas Me estan viniendo a cazar a mi, mate Nomad Si no guardate lightning y usala Silencio ! Silencio ! Hachemoto, Hachemoto, Chaka creo que era. Me voy para afuera. Me están cazando a mi, estoy afuera del mapa. No, no. Uno baja Prince corriendo. Pasillo de Prince murió. Poto, Poto, Poto. Se han tocado el Poto. Caral, pero como es muy fuerte. Casi yo. Casi yo. Café, Café. Hizo Liga. Hizo Liga para salir la mía. Voy a plantar. Lo voy a pasar. Si vas a Listeras hay cal de Princey con la cámara default y te muevas a por donde avanza. Solta un falo. No, yo solo voy a ver. Soda, soda. Ya está por la huele haciendo. Si huele para la derecha está avisando. Está en litera, termina. Nice. Manch, casi 3. Hay alguien cedro. Creo que va a entrar Alvanas. Alvanas está embarcada a borrar. Tiene que entrar a Princey me parece. 5B2, Princey me. Chill. 6B2, PS3, 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 PS3. Cuidado mi hanya acá. Un gran arma de mi. Entra, aduan. Entra aduan. Endra aduan, eh. Entra aduan, eh. Fuente. Matthew, te lo maté a la참. Es un back Está en el cuarto Arriba el hatchetacher Hatchetetacher, hatchetacher el otro Hatchetetacher y pasillo de aduanas Se fue para fuente o hatchetbomba Cuidado Está dentro de aduanas Es que estaba aduanas en la doble Aduanas en la doble y abajo de piedra Se ha metido blitz Cuidado bania A todos fuera de caja Se metieron No 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 Eh baño chico Entraba un baño Va a hacer bomba Está cortando la grendog arriba Tiene gente adentro de baño Ojo baño No hay una No hay una La ventana La ventana Sight Daño creo Están la droga Mate Están afuera café Está llegando el info Lash en truco Tienen caldo Mate el ace Uno garage Me van a subir caballera Mate el caballera Mate el garage ¿Puedo me quiere hablar? Tocado el servidor Mate el servidor ¿Lasharon taco? Ojo No se de donde Gente de construcción Estoy stunnado Están todas las kivas Puedes tapar en gimnasio Si pueden entrar 40 segundos Estaba de ventana Estaba de la ventana Estaba de la ventana Estaba de la fuente Buena Rocina rompió la camara de L Molten Charlie Tocado el car many Estaba de la Shark Tocado el de en Me tiro Me tiro Me voy a matar el lash Lo voy a matar No te lees No nada, pasillo de oficina, se va a meter oficina por la doble Voy a pasar Voy a pasar sandwich amigo Ok, pasamos Ventana el site Ventana y hatch Mate plant que va a ventana el site No rompió todavía No hay nada abajo, matele abajo tu Gage a ping 5 todavía Gage a ping 5 Gage a ping 5 atrás Atrás de la caja Se te va a abrir el pixel mas... Le voy a subir más amigo Espera, espera, espera Mate, uno mas Gage Uno karaoke Verde, verde, verde Verde mía, veras Verde, si ya no, esta encerrado Karaoke mate, que al de verde Tirate el site amigo Me tiró a bomba Me tiró a bomba Tala Hatch Estas arriba, está arriba piquea Hatch Estas viendo los pixel Piqueado, se vuelve, paso Pueda haber pasado Karaoke Baja a mar, baja a mar Dale Matame ¿Estás? Dale, 3, 2, 1, pres ya Maté el side, estoy en side chicos Vamos Uno corta, corta, corta Yo estoy pillando animal Maté el, maté el, maté el Uno side, maté side Queda animal Animal, si baja muere Está en animal todavía Cómalo arriba, si baja muere Bueno Mi derecho o la derecha de ahí? Tu derecho Si verticaleo la tuya Ahí está todo Por izquierda ataca Uno tesoro de Princey creo Yo una de la madre de Princey Está con los píxeles lado derecho Y uno por el lado Están los píxeles, está ahí Uno más Te pushé ataco El tercer último Playota Todo puede comer gimnasio Corrió Paso Lagonis Está en Lagonis En ping Corrió Está en puerta a Contro El otro no tiene defius Es para Contro Debe agarrar el defiusero en Contro Otro no tiene ¿Por qué? Otro no tiene Otro no tiene Por el otro no tiene Paso taco Está por el bridge Muy bien En la cama aplastó ¿Cómo pasaron? Eh... Animal, animal, animal Descanso Abajo nazi L1 Comiendo L1 Animal Este uno arriba Tengo uno más arriba Ahí salió, arriba Voy Animal, animal La meta por la venta No estoy equivocada de ese Tienen drone hijo de puta Está arriba en los pixel en ping 1 En los ping 1 Voy para acá En la hash, en la hash Entendí la call Entendí la call de la SAM esa como si ya hubiera pasado Para la izquierda Mate ventana al servidor Uno para la habitación Ah, no hay Habitación en el último Ahí Unión Imp steam Asi Que Spaz assumed Esa está ¡Suscríbete al canal!